¿Qué dicha para nosotros recibir en el Tren de la Tarde a una de las mujeres más encantadoras y queridas de este país? Está en la cabina de RCN La Radio, en la ciudad de Bogotá, una preciosura de mujer que nos ha hecho emocionar hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más hondo de nuestros tuétanos y lo que falta, es una niña apenas. Señoras y señores, está con nosotros Marianita Pajón. Hola, Marianita. Hola, ¿cómo están? La verdadera. La verdadera, sí. La verdadera, sí. La verdadera Marianita Pajón. Marianita, qué alegría saludarte, te sentimos todos como parte de nuestra familia y hoy que vienes a contarnos cosas muy especiales, pero primero, la bienvenida, siéntete en tu casa. Ya vimos una foto, estás allí sentada en el Máster Central de RCN. Con nosotros, con nosotros. ¿Ustedes en Manizales? ¿Ustedes en Manizales? Bueno, pero es un amor de mujer. Marianita, ¿cómo ha ido todo? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Todo excelente, acabo de llegar de Argentina y con muchos proyectos más, por eso estoy aquí para contarles. Bueno, y llegaste con más premios, con más honores, con más méritos. Siempre, cada paso que das y nos alegra muchísimo. Háblanos un poquito de una campaña en la que entras ahora que se llama Haz Más. ¿De qué se trata? Bueno, esta campaña es de Rexona, es un nuevo aliado, mi nuevo equipo de triunfo. Junto a ellos, pues, vamos a trabajar juntos todo este año. Y esta campaña es muy linda porque es demostrar a las mujeres que pueden hacer mucho más, que quedarse con lo mínimo, tener sueños aún mayores. En mi caso, yo ya gané la medalla de oro olímpica, pero quiero ir más allá de eso. Quiero dejar un legado a Colombia. Quiero demostrarles que se pueden hacer muchísimas más cosas, además de montar en bicicleta, que yo hago. Soy una persona normal, una mujer normal, que hace muchas cosas, así que es esa la campaña, de hacer más. Hacer más, tener sueños y metas claras, ir por ellos, conseguirlos y superarlos. Te preguntaba, Marianita, además del bicicloss, ¿qué es lo que más te gusta hacer adicionalmente al bicicloss? Bueno, soy muy de la casa, entonces estar con mi familia me encanta, salir a comer con ellos, ir a cine, descansar, simplemente estar sola en mi cuarto, escuchar música, ver televisión, estar tranquila, y eso es lo que más me gusta. Pero estar con mi familia es fundamental. Escucha esto, Marianita. Saludamos a la paisa más linda de la nación, nuestra gran biciclossista que es Marianita Pajón. Es la paisa consentida, con más condecoraciones, tan linda que hasta le lucen los morados y raspones. Gracias, muchas gracias. Bueno, perdóname, te quieren hacer una pregunta desde Medellín. Adelante, Medellín. Hola, buenas tardes. Pues mira, Jotico, la verdad, estoy contenta de saludarte a ti, pero a la vez, tengo que hacerte un reclamo. ¿Por qué? Porque estás hablando con una niña y le dices que es Marianita Pajón. ¿Cuántas veces te he llamado yo, Jotico? ¿Cuántas veces me has llamado a mí? No me han hecho nada, no me han hecho homenajes, no me han hecho nada. Bueno, pues de verdad, de verdad me tienen muy triste porque cuando me quieren molestar, a llamarme a preguntarme por mis premios, por mis competencias, yo me salgo de los entrenamientos, hago lo que sea por atenderlos. Y enseguida llega una niña que dice que es Marianita Pajón y la atenden como si nada. Yo estoy aquí con mis hermanitos Miguel, Daniel, estoy con mis papás. Tengo las uñas pintadas de dorado, tengo una media rosadita y otra mariquita. Y sí, señor. Manolito, y apuesto a que la niña que está al lado tuyo no le has ofrecido tu muñequito. No, claro. Oiga, pero, ¿sabe qué? A mí me lo has ofrecido, a mí me lo has ofrecido muchas veces. Claro, Marianita, lo que pasa es que me doy cuenta que soy igualito a ella. En altura, digo. Bueno, en todo caso yo quiero saber, la niña que está ahí, es que porque dice que es Mariana Pajón. Yo te quiero contar que yo soy Mariana Pajón y todas las tardes en el tren de la tarde me llaman y yo soy Mariana Pajón. Mariana Pajón. Te quiero contar que me haces reír demasiado. Yo sí en cualquier parte del mundo y te escucho. Muchas gracias. De verdad que es lo máximo. Muchas, muchas gracias. Ay, no, pero que eres igual de linda que yo, de verdad. O sea, estoy súper, súper emocionada. O sea, estoy tan emocionada como cuando me dan esa medalla. Porque aquí la tengo. O sea, la de la medalla soy yo. Además, yo les quiero contar que mientras Mariana o Mari Pajón, la que está allá, está haciendo entrevistas, yo estoy aquí grabando el comercial de Rexona. Yo hago más. Yo hago más de ella. Entonces, por favor, yo quisiera que habláramos con Guillermo Díaz de la Manca. Pues, o si ustedes me van a seguir llamando a mí o pídanle el celular a ella, no sé qué vamos a hacer. Ojalá. No, te podría conocer. Hay que conocerte para saber si, sí, pues, mirar fotos, comparar. ¿Cuál es cuál? No, en la pista. En la pista nos vemos y miramos a quién llega. En la pista, hasta ahí llegamos. En la pista de Medellín. En la pista de Medellín, como eso no se sabe cuándo va a ser. Bueno, qué bonito, hombre, que comparta con nosotros esta hermosura de mujer. Bueno, cierre mi a la de Medellín un momentico. La mujer de hoy es una mujer que no se detiene, que siempre está en constante movimiento, queriendo hacer más. Esa, esa es Marianita Pajón, que hoy nos acompaña aquí en nuestro programa y le queremos decir muchas gracias por haber venido a estar con nosotros un ratico y a regalarnos un pedacito de su corazón. Marianita, pues nada, haz más. Claro que sí, hagamos todos más, más por este país y eso es, eso es mi, mi responsabilidad ahora. Quiero seguir luchando, trayéndoles muchas alegrías y gracias a ustedes por todo ese cariño, por todo ese apoyo, por toda esa energía y por hacerme reír siempre. Mariana Pajón, Orgullo de Colombia, estuvo con nosotros aquí en el Tren de la Tarde.